Bueno, ¿nos vamos al móvil? Hablando de Tino, mirá quién volvió. Mirá quién volvió hablando de Tino. Ay, pero ¿dónde estás? Joaquín de Verde, ¿cómo te vas, Joaquín? Lleva, mi Joaquín, que quiero ir. Hola, Javier Díaz. ¿Cómo le va, Javier Díaz? ¿Cómo le va, Javier Díaz? ¿Cómo le va, Andrea Tahuada, mi queridísima Andrea Tahuada? ¿Qué tal? ¿Y Mercedes ahí? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Nos habías abandonado por la mañana, ¿no? Los traicioné, los traicioné de turno, estuve en todos los programas, menos en el de ustedes. Y te rajaron nuevamente, te dijeron otra vez. Disculpe. De castigo, tenés que ir ahora, tenés que ir al... Y me dijeron, ¿sabés qué? A la mañana no te aguantamos más, volvió a tu turno de origen, que te aguanten ellos y acá estoy de vuelta, así que bueno, chicos, es lo que les toca. ¿Sabés qué? Sí, claro, es el nombre del programa. Hoy nos toca Joaquín de Verde. Joaquín. Vos sabés que nosotros igual te bancamos. ¿Cómo estás? Lo sé. Como sos y con todos los problemitas que tenés. Quedarle tranquilo. Uy, que son un montón. Por eso. Pero así todo, les respondo, si quieren correr, les corro, si quieren que me declare en vivo a Andrea Tawada, me declaro. No hay ningún problema. Bueno, ¿cómo pinta el tema allí? Mirá lo que te digo. Estuvo muy bien, muy oportuno su pie, porque me voy a correr para empezar a mostrarles la belleza de este lugar que estoy conociendo acá, que es el Pachón Frer de La Rural, que se está exponiendo la muestra Imagine Van Gogh, que, como ustedes verán, es un éxito. Está lleno de gente, ya en lo que va de febrero se vendieron 150.000 entradas anticipadas y por eso tuvieron que agregar funciones nocturnas y más fechas hasta el primero de mayo, inclusive, por el éxito rotundo que está teniendo esta muestra que te la voy describiendo. Son más de 40 proyectores láser que proyectan justamente imágenes en alta definición y te van pasando alrededor de 200 obras del genio neerlandés que duran alrededor de media hora, estas imágenes, que se van transmitiendo una y otra vez en bucle, acompañadas, sincronizadas con música para la ocasión. De esto se trata la muestra que empezó este mes y se extiende hasta el primero de mayo. Qué lindo, ¿no? Además ambientado, claro, porque necesita mucha luz toda esa zona, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo impresionante que son proyecciones. Mirá, esas telas que te estamos mostrando tienen más de 8 metros de alto, Javier. Y las imágenes están en alta definición y se ven perfectamente. No es que por la magnitud de la tela se pixela, nada por el estilo. Se ven con una calidad nunca antes vista las obras de Van Gogh. Son las obras de sus últimos dos años de vida, las que están siendo proyectadas acá. Es una muestra de todos los museos, de los principales museos del mundo hicieron una muestra. Y hay 200 obras que están siendo proyectadas en estas pantallas de 8 metros de alto acá en la rural. Qué barbo es los colores, ¿no? Además también, el tipo de... Bueno, uno identifica el tipo de pintura de Vincent Van Gogh, ¿no es cierto? Que es muy particular, muy especial, tan difundida. Uno de los grandes plásticos de la historia mundial, ¿no? Un hombre que fue también muy criticado. Incomprendido. Sí, no en su momento solamente, en distintos momentos de la historia, de aquellos que obviamente son especialistas en la pintura, que lo tienen como un referente, pero, digamos, tienen su resguardo a propósito de sus estilos, ¿no? De sus estilos. Bueno, hablamos un poquito con la gente, Joaquín. ¿Te parece? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué los llevó hasta allí? Si alguno se dedica, por ejemplo, a la pintura. Por supuesto. Benito, Juanpa, vamos a empezar a hablar con la gente. Te quiero decir sobre el público, que hay de todo, por supuesto, hay familias, hay padres e hijos, madres e hijos, mucha juventud, llama la atención la cantidad de juventud que se está acercando a esta muestra. Vamos a empezar a hablar. ¿Qué tal? Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Hace cuánto sacó la entrada? En diciembre. En diciembre. Bueno, fíjate en la demanda que tuvo que sacar la entrada en diciembre. Bueno, ¿cómo se enteró? ¿La está disfrutando? Sí, muchísimo. Estoy muy emocionada. De eso se trata, ¿no? De transmitir, transmite emoción realmente esta muestra. Sí, estoy lagrimeando. ¿Y por qué? Realmente, ¿sabes qué? Está muy bueno. Preguntale a la señora por qué, a ver, la emoción. ¿Qué significa Van Gogh para ella si se dedica a la pintura? Dale, dale, a ver. Cuénteme por qué y cómo logra transmitirle esta muestra a semejante emoción. Y le veo las lágrimas cayéndose por el calle. Bueno, porque me encanta, me gusta Van Gogh y esto, bueno, me lo hace sentir como... ¿Es pintura? Dentro mío. ¿A qué se dedica usted? Soy jubilada. ¿Se dedicaba a la pintura? ¿Qué hago? No, solo me gusta Van Gogh. Muy bien, muy bien. Gracias. La vemos ahí con la lágrima cayéndole sobre el calle. Realmente la agarramos a plena emoción a la señora. Bueno, vamos a seguir recorriendo, a ver si... También encontramos juventud. Vamos por acá, vení, vamos a ver. Que está lleno de familias esto, vení, vamos por acá. Chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Hace cuánto sacaron la entrada? En diciembre. También en diciembre, vieron que es difícil conseguir la entrada, un éxito esto. Sí, 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 pero lo veníamos siguiendo en las redes, así que cuando nos enteramos, inmediatamente lo saqué. Sí, sí. Bueno, vínculo a ustedes. ¿Cómo? Nuestra mamá. Sí, y nosotras dos hermanas. ¿Y por qué les gusta Van Gogh? ¿O qué les gusta de Van Gogh? ¿Por qué vinieron acá? Mamá se le ocurrió la idea porque lo está haciendo hace un montón y al menos a mí me encanta el arte. Yo también pinto dibujo y la verdad que es un espectáculo. Lo estás viviendo de una manera muy diferente, ¿no? Realmente transmite mucha emoción esto. Sí, total. Es hermoso. Y también inspira, ¿viste? Es muy lindo. ¿En casa esto sos pintora? No, no. Sigo en la secundaria y no creo dedicarme a esto, pero me re gusta y creo que es una pasión también. ¿Venís a los museos de la ciudad frecuentemente? Sí, varias veces. Fui también con los colegios y nada, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ¿sabés Javier? A propósito de lo que decía acá la amiga, que por el éxito que está teniendo esta muestra, a los productores, dentro de los cuales está involucrado Daniel Greenback, están pidiendo que haya excursiones para los colegios y que vengan los chicos a disfrutar esto también de una manera educativa. La verdad que viene muy bien. Y al ser algo así, proyectado, con imágenes y sonido en sincronización, es muy atractivo para los chicos también, realmente. A ver, sigamos un poquitito más. A ver si hay algunos hombres, mujeres también, por supuesto. A ver, indaguemos un poquitito qué les atrae de Van Gogh, ¿no es cierto? Porque, o qué les atrae de la pintura, ¿viste? Que hay gente que lo hace expresamente porque es el artista, como lo decía recién la señora. Sí. Acá vemos una familia entera. Bueno, no estamos para hablar de Van Gogh nosotros. No, pero por supuesto, ¿por qué trajiste a tu familia acá? ¿Cómo? ¿Por qué trajiste a tu familia a disfrutar de esto? Bueno, para sacarlos un poco de la play, de las cosas habituales, que se amiguen un poquito con el arte. Está muy bien. Nos parece una idea genial que hayan traído acá esta muestra. Son la familia completa, tus dos hijos y tu mujer. Está la mamá que no quiere hablar, que se escapó. Sí, ahí está, mirá. A ver. Se escapó. A ver, yo. Bueno, pero ¿sabés qué? Sí, está lleno de familias. Y a propósito, quiero contarte que hay un combo familiar que es, que incluye dos adultos y dos menores de 12 años por 12.000 pesos. Perdón, 8.000 pesos. Es un combo familiar para los que puedan venir en familia, justamente en cuatro personas, a disfrutar de esta obra, que tiene horarios muy extensos. Si uno entra a laruralticket.com.ar o a imaginevango.com, puede elegir horarios que van desde las 10 de la mañana hasta las 23.30. Así que imagínate la cantidad de horarios que tuvieron que poner por el éxito que está teniendo hoy. ¿Y te podés quedar todo el día, o las horas que vos quieras, ahí en el lugar, o tienen horarios, o ves? No, no, vos entrás y como este pabellón no tiene un inicio y un fin, sino que cada espectador elige cómo vivir esto, uno entra y se queda todo el tiempo que quiera. Las imágenes duran media hora, pero por supuesto uno se puede quedar todo el tiempo que desee. Está muy bueno, está muy bueno. A ver, sigamos a ver, vamos a recorrer, a preguntar un poquitito a las chicas, a los chicos, a las señoras, a los señores. A ver, porque me interesa conocer un poquitito por qué eligieron Bacob y por qué... Hay gente que sacó la entrada, como decía la señora, en diciembre. Estaban esperando esto, está bueno. ¿Qué tal, señoras? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. No, no. No, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Hace cuánto usted sacó la entrada? Bien. ¿Hace cuánto sacó la entrada usted? Uy, en cuanto salió me la sacó mi hija, porque sabía que quería verlo. Y la verdad que recién le acabo de decir a ella que es... No entiendo de pintura, pero es algo muy... que te va emocionando esto. Es muy, muy lindo, muy bien. Más allá de que uno no se dedique a esto, ni sea experto, transmite mucha más emoción verlo así que en una obra convencional. Es impresionante. Es impresionante. La verdad que sí. Muy bien armado. ¿A qué se dedica? Administradora de propiedades. Bueno, no tiene nada que ver. Es para todo público esto. Nos llama la atención realmente las familias y las ciudades y la convocatoria. Muchos chicos chiquitos, con familias, la verdad que sí. Muy bueno. Muy amable. Muchas gracias. Bueno. Sí, la verdad que sí, Javier. Lleno de familias, lleno de juventud. Eso es muy, muy impactante también la cantidad de jóvenes que hay acá dando vueltas. La verdad que sí. A ver, preguntemos a algún joven que veas por ahí, o algún papá, o alguna señora, lo que vos veas para ver. ¿Sabés qué? Quiero saber qué les atrae de Van Gogh. De Van Gogh, si es que les atrae algo o fueron solamente por la pintura. Hay mucha gente que va directamente a ver al artista. No es que elige porque pinta o le gusta, además. Hay mucha gente que es apasionada, como la primera señora que era apasionada. Acá tenemos a dos jóvenes acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Todo bien. Estamos impactados con la cantidad de jóvenes que están disfrutando la muestra. ¿Por qué vinieron ustedes? Yo para acompañar a ellos. Y yo vine porque es una de las destrezas del arte que disfruto, suelo disfrutar. Me gusta ir a museos y cuando tengo la oportunidad, aprovecho. Y me parecía una idea fantástica, la verdad. Y es hermoso. ¿Cómo ves esta muestra, que no son cuadros convencionales, sino que te proyectan en HD y en un gran tamaño todo esto que te transmite? Me emociona. Sinceramente me emociona ver el detalle en cada pincelada. Es como impactante. ¿Y por qué Van Gogh? No sé. Es un artista que realmente disfruto las obras que he visto, porque no conozco toda su obra. Pero lo que he visto lo disfruté muchísimo. Chicos, gracias. Que lo disfruten. Bueno, también está bueno eso, que por ahí la gente que no es experta, pero esta manera nueva de mostrar este tipo de arte, convoca a mucha gente que está a la vista. Mirá, Javier, eso está repleto. Sí, sí, sí. Y aparte, los papás con los chiquitos, está muy bueno. Veíamos recién que les sacaban fotos a los chiquitos con el fondo, ¿no? Claro. De alguna de las obras de Van Gogh también está bueno. Está bueno ir a estos lugares, a cualquier museo. Voy a dar una recomendación que todos sabemos, pero a veces uno se olvida. En eso del traje, bueno, el domingo vamos a... Bueno, y espera y llega el domingo, come, se van a un museo, se van a esta obra. Tratar en familia, o con quien estés, o si son solos también, de leer un poco antes, de leer. Si tienen posibilidad de imprimir, aunque sean algunos datos, está bueno, porque uno puede hasta entender alguna obra. Sabés que antes de entrar a este pabezón gigante, donde se proyectan estas más de 200 obras, hay otro sector, antes, que podés leer un poquito acerca de Van Gogh, en sus últimos años de vida. Tenés esa introducción para leer, y después entrás a este sector. Pero está bueno, porque vos sabés un poquitito, aunque sea del artista. Pues, si tenés ganas de que te expliquen un poco más, tenés esa opción, o vas directamente al lugar donde está ahora Joaquín recorriendo. La verdad que es muy lindo. Por eso decíamos ayer, la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón de lugares para él. Sí, vos me vas a decir, sí, pero hay algunos que hay que pagar. Y sí, pero tenés la otra opción que también es gratis. Los museos, sus museos son gratis. Y acá tengo una, acá encontré una amiga, ¿qué tal? Hola. Bueno, viniste a ver con quién. Con mi mamá y mi hermana y una amiga. Bueno, ¿te lo estás disfrutando? ¿Te gusta? Sí, yo pinté la noche estrellada. ¿Vos la pintaste también? No. ¿Y por qué te gusta Van Gogh a vos? Me gusta mucho el arte. Muy bien, el arte, en general. ¿Te querés dedicar a eso? Sí, me gustaría. Preguntale qué le gusta pintar. Muy bien, tu mamá que te trajo acá. Muy bien. Preguntale qué le gusta pintar. ¿Qué te gusta pintar? ¿Qué pintas? Hay veces que invento cosas y hay veces que veo en Google. Ah, en Google, copia. El artista me gusta Van Gogh, pero también me gusta Frida Kahlo. Frida Kahlo, toma, mira. Muy bien, muy bien. Y escuchame, Joaquín, preguntale, ¿cómo se llama la amiga? ¿Cómo te llamás? Victoria. Victoria. Mirá vos, Victoria. Preguntale con qué pinta. Acuarela, tempe, qué sé yo, no sé. ¿Con qué pintas, con qué técnica te gusta usar? Hay veces que uso pintura y hay veces que uso lápiz. Lápiz, muy bien. Mirá vos. Blanco y negro, colores. Colores, blanco y negro. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Vicky. Bueno. Que lo disfrutes. Gracias. Mirá vos, una pequeña artista. Está lleno de chicos así. Vos encontrás, a medida que vas caminando, vas encontrando historias y a veces hasta las historias te sorprenden y emocionan. Bueno, Joaquín, la verdad que es una gran opción. Reiteramos, entonces, está en la Rural, en el Salón Fairs, ¿no es cierto? Sí, esto está en la Rural, en el Salón Fairs. Pueden sacar las entradas en laruralticket.com.ar y en imagine-mediovangog.com. Ahí tienen la diversidad de horarios para elegir, que van desde las 10 de la mañana hasta las 23.30. Bien, perfecto. Bueno, Joaquín, dale, nos vemos en un ratito. Gracias. Dale, Javi, hasta luego. Hasta luego, Joaquín de Verde, ahí en la Rural. Una linda opción para aquellos que quieren, tienen que sacar la entrada.